La piragua, la piragua, la piragua, la piragua Me contaron los abuelos que ese tiempo Navegaba en el Cesar una piragua Que partía del banco viejo puerto A las playas de Amores y Huichagua Capoteando el verde avance estremecía E impasible desafiaba la tormenta Y un ejército de estrellas la seguía Dallonándola de luz y de leyenda Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua La piragua, la piragua Era la piragua, era 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 la piragua Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.